¡Hey chicos! Saludos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Y en Hoy Te Hablo De, pues hoy te hablo de los juegos de Techland, Dying Light 2 y Bad Blood, directo desde la Gamescom. ¡Suscríbete al canal! 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 apoderarte de unos viales de sangre para que sirvan de investigación para poder ver cómo curar la enfermedad, entonces lo que ocurre es que una vez que tú estás allí y las otras 12 personas te vas a encontrar con algunos pequeños pocos donde están los viales, pero donde están los viales está digamos invadido por zombies, entonces tú tienes que ir a recolectar estos samples, estas muestras de sangre y tienes que llegar a cierto número de muestras para poder embarcarte en el helicóptero, porque al final de cuando se haya del tiempo tienes que ir con un número de muestras digamos mínimo para poder montarte en el helicóptero, si no tienes ese número de muestras no te va a dejar montar, pero al helicóptero se va a poder montar solo uno, de manera que si al final tú te encuentras con otra persona, porque si estás en la zona del helicóptero y hay otro que como tú están allí y tú no tienes la suficiente cantidad de muestras pues lo matas y te apoderas de sus muestras y esto lo puedes hacer obviamente no solo al final sino en cualquier momento del juego, cada vez que tú recoges muestras estas te hacen aumentar el nivel dándote así más velocidad, más oportunidad para curarte, para resistir más golpes, entonces cambia un poco el estilo, obviamente las armas también aquí permiten pues un upgrade y otras cosas como puedes hacer en otros juegos de Battle Royale, pero este me parece que es un juego bastante más rápido en ese aspecto porque como son 12 jugadores pues las partidas son bastante dinámicas, en mi caso lo jugamos dos veces y fue muy gracioso, muy particular porque en la primera partida mientras lo jugábamos pues yo quedé al final, éramos yo y otra persona, o sea estábamos al final combatiendo en la zona del helicóptero por el primer lugar, entonces yo coloqué una mina que tenía, la coloqué en el suelo y me retiré esperando que la otra persona viniera hacia mí, pero no calculé el radio de la bomba y porque bueno no conocía digamos el modo de juego y entonces no me alejé lo suficiente, entonces lo que pasó fue que explotó y morimos los dos, entonces fue particularmente gracioso porque cuando esto ocurre los desarrolladores que estaban allí me dicen, oh ganaste y yo le digo, ah no, aquí dice que me morí, ah entonces ganó el otro chico que casualmente estaba del otro lado justo frente a mí y él dice, no tampoco, aquí dice que morí y los desarrolladores, ok, esto no había pasado antes, es el primer empate que tenemos, la primera vez que no gana nadie, bueno no pasa nada pues no hay ganador, presiona en barra espaciadora para, de hecho salía en la pantalla, presiona una tecla para salir o barra espaciadora para como reiniciar el match, o sea para hacer el segundo match, porque se hacían dos por cada uno de los que estábamos allí probando el juego, éramos 24 personas en la sala, pero eran 12 y 12, entonces resulta que no funcionaba, el juego estaba funcionando porque veía que ocurrían cosas, pero no aceptaba ningún tipo de comandos, a lo que el desarrollador dijo, ya si quieres romper un juego dáselo a los jugadores, entonces tuvimos que salir del juego y probar, en la segunda partida quedé de tercer lugar y la verdad es que me gustó, me divirtió, es un juego diferente, ellos apuestan porque este es un juego free to play, pero inicialmente va a salir digamos una versión premium, por así llamarla, donde vas a tener algunos objetos que luego cuando el juego salga ya finalmente no vas a poder obtener de otro modo, no sé qué ventaja o no te puedan dar esto, dudo que tenga algo, creo que son realmente cosméticos, pero los vas a poder obtener solo de ese modo, entonces este juego pueden ya buscar porque ya muchos lo han jugado, a mí me parece que está bastante divertido, además del hecho de que no solamente vas a tener que combatir con los otros dos o con tricotantes, sino que vas a tener a estos zombies que también te van a causar algunos problemillas, yo lo único que sí le comenté y me dijo que, oye que tenía razón, que es una buena idea, no sé si te lo dicen por educación o porque así él lo pensó, oye esto acaba de hacer ruido allí, fue que los zombies aparecían únicamente donde estaban estos, digamos, donde tú recoges las muestras, de esta masa extraña que estaba allí, entonces cuando tú recogías esta muestra, pues como decía, pues aumentabas de nivel, pero luego durante el mapeado pues como que no había más zombies, entonces yo le comentaba que hubiera sido mejor que también los zombies representaran una especie de amenaza aún fuera de la zona de recoger las muestras, ¿no? Para que pues le diera un poco más de presión al asunto, entonces bueno, no sé cómo, qué decisión van a tomar, no sé si lo vamos a ver más adelante, lo cierto es que ahora mismo este juego tiene una beta cerrada, donde tienen que enviar los códigos, los desarrolladores me han enviado tres códigos para regalar a mis suscriptores, ya he regalado uno que lo comenté en Twitter y bueno, una persona, dos personas me la han pedido, pero una de ellas lo quería para PlayStation 4, lamentablemente el juego ahora está disponible únicamente para PC, me imagino que más adelante lo traerán también para otros sistemas si va bien, entonces bueno, las otras dos personas que les gustaría tener un código que es para este fin de semana, que es para probar el juego, entonces que me lo hagan saber vía Twitter, me escriban, me digan, Angelo, me gustaría tener uno de los códigos para probarlo, recuerden que es para Steam, y yo con gusto se los haré llegar, ok, entonces estos fueron los dos juegos que vi de Techland en la presentación de la Gamescom, la verdad es que ambos juegos me gustaron, sobre todo el Dying Light 2 que pinta que va a ser buenísimo, ya saben que a mí me gustan mucho más los juegos single player, pero como siempre, y va a ser igual que el juego anterior, este juego también es cooperativo, de manera que vas a poder jugar el juego con hasta cuatro personas de manera cooperativa, así que esto también es una buena noticia, y bueno, vamos a esperar a ver qué nos deparan esta gente de Techland, porque de verdad es que están haciendo un grandísimo trabajo, espero que les haya gustado, y nos vemos como siempre en un próximo video, hasta luego. Si quieres ayudarme con el canal, no olvides suscribirte, darle a like y compartir en tus redes sociales, unirte al Discord, y si quieres ser aún más épico, puedes contribuir en Patreon para ayudarme a crecer, un millón de gracias.